Hola, soy Fer y hoy es mi primer día postoperatorio de Rino con el doctor Carlos Rosales y voy a limpiar mis heridas con un cotonete, lo mojo en agua oxigenada y voy a limpiar acá el espejo, mis heridas, así, no duele, hasta se siente rico, descansa, hay que limpiar bien acá arriba porque la cortada está acá adentro también, la herida.